¡Suscríbete! 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 ¿Cómo va? Es carrera de regreso. Cogemos la pelota de tenis, el primero, y va agotando la pelota de tenis de su colo correspondiente. Deja la pelota, coge la comba y vuelve saltando la comba. Le da la comba a su compañero y el siguiente forma con la comba, la deja, coge la pelota, vuelve. ¿Vale? Venga, va. ¿Prepararon? ¡Una, dos y tres! ¡Va! ¡Vamos a dar un poco de trabajo! ¡El otro cancionado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una, dos y tres! ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Con ese nombre, Norma. Con eso de qué? El tercer lugar ha quedado... Marco Danitín. Verde. El segundo lugar... con cero puntos en la final, Limón. ¡Y nada! ¡Claro! ¡Bien, tío! Es que habéis querido lo de NADA. Y lo de NADA ha venido pa'l pelo, ¿sabes? Y el primer lugar... ¡Los Azules! A ver, Zambrana... Como bien que yo sea. Pues ya está, eh...